¿Cómo está el tema de la carne en materia de exportación? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo están los mercados internacionales? ¿Cuáles son los problemas que todavía tiene que afrontar el productor y la industria ante las solicitudes al gobierno de determinado tipo de facilidades? Tratando de hacer una síntesis en materia de producción, Argentina tiene que recomponer su stock ganadero, eso es un proceso biológico inevitable e indispensable para poder recuperar espacios y protagonismo en el mercado internacional. En lo que hace a la industria frigorífica concretamente, estamos pasando un periodo difícil que está determinado por la falta de competitividad del sector. Esa falta de competitividad tiene tres puntos principales, que es el precio del novillo más alto en el Mercosur en dólares, el detrimento que tiene en estos momentos el mercado internacional en materia de precios y después el tipo de cambio, que como es por todo conocido, no ayuda al sector exportador en este momento. Por eso resulta fundamentar que el gobierno implemente efectivamente y de manera inmediata los subsidios que otorgó. En el mes de enero, el gobierno nacional otorgó al sector de la industria exportadora subsidios y después, en una reunión posterior, se implementó un subsidio adicional, pero lamentablemente no lo hemos hecho efectivo a la fecha y la verdad que en la medida que eso no se logre concretar, la industria exportadora va a estar sufriendo de manera permanente. Es una situación complicada porque fuimos un sector de punta el año pasado en materia de negociación salarial, se firmó un convenio con un 42% contra una inflación anual del 36.5% y estamos en este momento negociando nuevas paritarias, o sea que el tema laboral revierte para nosotros un tema fundamental en estos momentos. Tenemos que estar convencidos todos en la cadena de ganados y carnes que es la oportunidad que estábamos esperando, que este gobierno, más allá de temas puntuales como estas cuestiones que estamos planteando, nosotros sabemos que está para acompañarnos y que nos ha manifestado la recuperación del sector cárnico en todo nivel, manteniendo los niveles de consumo y recuperando espacio en el mercado internacional, entonces el compromiso permanente de todos para que esto se haga realidad.